...que significa la cobertura correspondiente junto a nuestros compañeros de trabajo y obviamente tenemos una linda fraternidad, ¿no? Así es, ya hay una gran participación de esta linda fraternidad con un transporte pesado y obviamente tenemos ahí nuestro director, Fernando Espinoza, estuvo presente junto a lo que ha sido este evento importantísimo. Muchos comunicadores sociales hacen su participación, pero sin duda alguna Fernando estuvo ahí junto a nuestros compañeros de trabajo, Juan Carlos Madilla, Jorge Chávez, y obviamente haciendo la entrevista a la cobertura correspondiente y obviamente ha sido un lujo también tenerlo a Fernando participando, ¿no? Porque siempre nos dicen, ustedes, así dentro de lo que significa, hacen las coberturas correspondientes, pero también de alguna manera u otra, hacemos folclor. Hacemos folclor y bueno, pues qué más mostrar también la gran participación de nuestro señor director, Fernando Espinoza, ya en la tropa de las viejas en la FATERNIDA Morenada Transporte Pesado en la Junción 2018. En el grupo de las viejas lo que fue la gran preentrada, pero lo que fue en la entrada de la Junción el día 26 de mayo, estuvo ya en un lugar bastante privilegiado. Invitado de honor delante de los pasantes. Así es, un invitado de lujo junto a Transporte Pesado. Y el agradecimiento también, Yane, para los pasantes de la gestión 2018. Vamos mandando el saludo correspondiente a los pasantes de la gestión 2018, que también estuvieron haciendo bastante la actividad correspondiente, ya sea con los ensayos que estuvieron llevando los fines de semana en este caso. Así es, Yane, mandamos el saludo para nuestra comadre Mabel, para Nicanor, para Antolina, también para compadre Juan Carlos, para Ema y para Vidal, quienes son las tres parejas de la gestión 2018. Y también un saludo muy especial para todos nuestros compadres, quienes transformaron tanto en la tropa de las damas como de los caballeros. Y vamos viendo nuevas caras conocidas dentro de lo que significa este bloque tan especial. Tenemos un saludito, Simba, a quien tenemos que mandar el saludo en este momento, que debe estar en casita, tal vez en un feriado, compartiendo, tal vez con los amigos, con la familia o con el novio. A ver, a ver, mandamos el saludo, Simba. Un saludo muy especial de Richard Pazzi para Ema, un saludo muy especial. Ahí está ese saludito, entonces, ellos están viendo en este momento en casita, dentro de lo que significa la programación del sistema de RTP. Y el día de hoy, en vivo, para todos los que hemos vivido y disfrutado, el día sábado 26, el evento importante. Y el canal 4 también fue uno de los precios que estuvo haciendo la transmisión correspondiente, de las horas de la mañana, de las horas de la noche. Ahí están las salidas. Además, cantando con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, el himno de la fraternidad de transporte pesado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Felicidades, Fernando! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.